Cuando eres todo claro, tienes beneficios agrandados. Empiezas a disfrutar. Más gigas en tu plan para compartir con amigos. Más espacio de almacenamiento para tus fotos. Más megas y velocidad de internet en casa para toda la familia. Más temporadas de descuentos en equipos y hasta poder ver tus series y pelis favoritas sin consumir datos. Conoce más de tus beneficios aquí. Gracias por ver el video.